Mira, se trata de esto. Yo vengo de la nada. Yo lo sé. No tengo educación. Pero está bien. Conozco las calles. Y tengo las mejores conexiones. Con la mujer correcta. Nada va a detener. Hoy voy a desvestirte con mi letra y esta melodía que fue hecha especialmente para ti. Hoy quiero que lo sientas como cuando yo disfruto hacer mis versos como besos lentos en tu cuerpo. Quiero que comprendas y te prendas como cuando encuentro un sample de esos que nacen para algo tan bueno que convertir. Que bailes mi locura y la ames tanto como a mí. Primero que nada yo quiero que entiendas que estos versos hicieron especialmente pensar.